Lo de Daniel Quintero es una historia lamentable y para no repetir en la ciudad de Medellín. No solamente hizo una administración trazada por la pugnacidad, los malos resultados, la refriega política, la división de la sociedad medellinense, sino que además en un muy mal balance abandona la administración para la que fue elegido y se va a dedicar a la campaña política que es lo único que al final saben hacer. Agitación, desastres, mentiras y la ciudad tendrá que empezar un camino de recuperación. Es un muy mal balance, un muy mal mensaje para la nueva dirigencia del país, para la nueva dirigencia de la ciudad y Medellín tiene que recuperarse de este mal momento.